Seguimos en cuestión de prioridades. En los tiempos políticos tan convulsos en los que vivimos parece difícil, casi una utopía, la unanimidad de los grupos parlamentarios ante cualquier votación. Afortunadamente el pasado 1 de octubre todos los partidos políticos votaron a favor de la tramitación de la ley ELA que será votada este jueves en el Congreso. La ELA es una enfermedad que actualmente en nuestra comunidad afectaba cerca de unas 200-250 personas y que hasta la fecha se encontraban prácticamente abandonados. Una de las patologías más crueles y difíciles de sobrellevar no solamente para los pacientes sino también para sus propios familiares. De hecho el tiempo medio de vida de un enfermo de ELA es de 3 a 5 años. Bueno para hablarnos de esta enfermedad y del gran paso digamos que se va a conseguir el jueves cuando el Congreso de Luz Verde a la ley está con nosotros esta noche Rosa Gómez, es la presidenta de la Asociación de ELA en Castilla y León. ¿Qué tal? Muy buenas noches Rosa. Buenas noches José Luis. Bueno tras casi tres años de frustración con esa ley metida en el cajón donde no eran capaces los partidos políticos de sacarla a la luz parece que por fin ya es una realidad y recoge gran parte de las peticiones del colectivo. ¿Cuáles son las principales mejoras que abarca esta futura ley? Bueno pues la principal y más importante es los cuidados 24 horas porque nuestros afectados principalmente viven en el domicilio, en el hospital es muy poco lo que van. Entonces esa es la atención que necesitan en estados avanzados pero bueno es una cosa que se tiene que decidir porque hay estados avanzados en los que no tienen un atracheo por ejemplo pero sí que necesitan esa ayuda 24 horas. Luego la ayuda a los cuidadores, se les va a reconocer durante el periodo de cuidado al afectado el reconocimiento del trabajo y sus cuantías salariales. Luego la discapacidad y el dar la posibilidad de darles el grado de discapacidad con una celeridad de menos de tres meses. ¿Hasta ahora cuánto se tardaba en dar esa discapacidad? Bueno la verdad que hay variación, hay afectados que se les da cuando es el diagnóstico nada más diagnosticarle que eso sería lo porque sabemos que la enfermedad es muy rápida, es muy muy paralizante y tremenda y entonces tendría que ser una vez que se dé el diagnóstico el grado de discapacidad para que luego haya unas valoraciones para la dependencia y demás. Hay personas que bueno pues que se les cuesta un poquito más según también porque al final todo está depende de la administración, de dónde se solicite, cómo se solicite. Parece ser que ahora va a ser en menos de tres meses esperemos que sea en el diagnóstico que es lo que va a unificar. Hablabas de esa garantía de las 24 horas de cuidados de atención digamos domiciliaria continuada. ¿Hay especialistas que sepan tratar a estos enfermos? ¿Hay gente especializada? Pues rotundamente no. Es importante porque estamos pidiendo un cuidado de 24 horas pero primero tenemos que tener el personal y cualificar a ese personal para que sepa cuidar de los afectados porque las familias nos hacemos profesionales sin tener ninguna formación pero los profesionales no están. Nosotros en la asociación tenemos profesionales que necesitan mucha y les damos formación por supuesto pero no hay formación ni a nivel domiciliario ni en hospital siquiera en la sanidad. Por ahí habría que empezar en estos momentos. ¿Cuánto se tarda más o menos también en diagnosticar la enfermedad de ELA? También me imagino que era en función de los casos pero claro hay en función de... ¿Es algo fácil de diagnosticar? Bueno fácil también es lo que siempre decimos cuando tú empiezas con los síntomas según el especialista donde que te vea o donde te deriven si el especialista ve los síntomas claros y las pruebas pertinentes y rápidas que esa es otra cosa pues bueno pues el diagnóstico es fácil. Hay veces que por desgracia no es y cuando llega el diagnóstico hay empeoramiento bastante avanzado de la enfermedad. Hay que ser cautos con todo esto es verdad que es un poco complicado también porque a lo mejor no se están generando ciertas expectativas a los propios pacientes porque hay una cosa fundamental que vosotros venís pidiendo desde hace muchos años y que de momento esta ley no recoge entiendo que se tendrá que aplicar que son las ayudas económicas. Voy a dar algunos datos. Los pacientes de ELA tienen que hacer un importante desembolso económico para su cuidado. Se calcula 80.000 euros anuales por enfermo y sólo el 6% de las familias de este país lo pueden pagar. ¿Cuánto están pidiendo o qué reclaman a la administración y al gobierno para que puedan vivir con cierta dignidad también económica? Bueno pues si realmente esas ayudas llegan para el cuidado especializado en el hogar pues se necesitaría el dinero para esos cuidados y para que la familia tenga, hablábamos también de la electricidad, que tampoco tienen un bono social y ellos dependen de una máquina para respirar en el 90% de los casos y muy pronto de la enfermedad. O sea casi a los seis meses necesitan de un avipap para que su diáfragma mueva y puedan respirar. Entonces económicamente pues yo no podría decirte. Yo soy cuidadora de un afectado y si estás continuamente porque no sólo es eso es adaptabilidad a la vivienda, es material de apoyo, camas elevadoras, grúas, es todo. Entonces eso supone una carga muy grande para la familia. Para eso estamos las asociaciones que prestamos todo ese material, todas las ayudas, todas las fisios respiratorias, porque al final las terapias como que se nos excluye del sistema sanitario, ¿no? Al ser una enfermedad mortal y no rehabilitante llega un momento que no se nos excluye y esas terapias desaparecen. Entonces somos las asociaciones las que cubrimos las terapias para que la progresión de la enfermedad sea más lenta. Rosa, tú eres presidenta de la Castilla y León, eres familiar de una persona que tuvo ELA, que fue tu hermano, al que además tienes la doble condición porque le cuidaste. Sí. Y tu cuñada, su mujer entiendo, él les cuidaste hasta el final de sus días. Él fue el fundador precisamente de la asociación de ELA en Castilla y León. Después no sé cuánto tiempo ha pasado desde que murió tu hermano. Cinco años, en agosto hizo. ¿Qué es lo peor, para que la gente lo entienda, qué es lo peor de esta enfermedad? Lo peor es que... O sea, de la soledad administrativa, de estar solo ante, bueno, pues eso, ni ayudas, ahora esta ley permitirá muchas cosas. ¿Cuál, perdón? El mazazo que te dan en el momento del diagnóstico, en el decir, bueno, pues hablar de... Antes no se hablaba de ELA como se habla ahora, ¿no? Pero en el momento que te dicen que casi no te dicen ni esclerosis lateral amiotrófica, te dicen que tienes una enfermedad de la motoneurona. Y al final, pues bueno, eso y el ver el proceso de la enfermedad en el que él va paralizándose su cuerpo totalmente. Su mente, yo creo que la mente de ellos todavía se hacen más inteligentes y, bueno, están con sus constantes totales, o sea, su inteligencia... Pero su cuerpo no responde y tienes que ser tú el que tienes que hacerle todo, física y moralmente. Bueno, pues bueno, y llorar fuera de... Claro. Y es muy... Bueno, la familia, al final la ELA no la tiene la persona que la padece, sino es el conjunto familiar, el entorno, los amigos, todos padecemos ELA. ¿Hay alguna forma de ralentizar esta enfermedad? Que sabemos que no tiene cura, que tiene un periodo de vida muy corto. No sé si estáis viendo o investigando que se está investigando en estos momentos. Se está investigando, pero ahora, mira, hace unos días tuvimos un... El encuentro de ELA a nivel nacional en Burgos y hablaron los investigadores de la Fundación Luzón y hay líneas abiertas, pero no hay nada. ¿Qué reutiliza? Bueno, pues hay el riduzol, que es un medicamento que salió hace 50 años, que te dicen que, bueno, pues que puede paralizar entre 3 y 4 meses. ¿Quién dice a un enfermo de ELA que le ha paralizado la toma de ese riduzol 3 o 4 meses? Ya. ¿Qué esperanza de vida hay en 3 o 4 meses? Por eso decimos, vive hoy, que mañana no sabemos dónde vamos a estar. ¿Se han sentido utilizados en algún momento por los políticos? Sí. Sí. Nosotros en Castilla y León nos sentimos utilizados el año pasado y eso es lo que más nos duele, que seamos una arma arrojadiza de cara a la política. Al final lo que queremos es que esta ley sea una unión de todos los partidos, pero que sigan unidos, que no nos utilicen, que no utilicen a los afectados y que no les den esperanzas vacías, que no se quede ahí en un papel y que no den una dotación en económica suficiente como para que ellos, los que están ahora y los que vendrán, tengan cubiertas sus necesidades. Bueno, pues está muy bien ese mensaje a la clase política. Rosa me ha regalado un reloj, lo voy a enseñar, un reloj de arena, espero que no se me caiga porque es de cristal. Aquí viene, bueno, con el nombre de El Azil, no sé si lo veis. Vamos a dar la vuelta para que vaya cayendo la arena. ¿Qué significa este reloj para El Azil? Pues bueno, para El Azil y para todos los afectados. El reloj de arena lo creó la plataforma de afectados a nivel nacional, hace un montón de años. Y pues eso, que no pasa el tiempo, pasa la vida y los afectados no tienen tiempo. Se nos pasa en un pispás. Entonces, pues, que necesitamos ayuda y que es el símbolo del afectado de Ela. Y perdona, que me estoy emocionando. No te preocupes, es normal, Rosa. Yo he entrevistado a varias personas con Ela, entrevisté a Urbano González, exjugador del baloncesto León, y él me dijo que fue una de las cosas más bonitas que me han dicho desde que estoy en cuestión de prioridades, que con esa entrevista que le hice había ganado minutos de vida. Bueno, pues esto es parte de... Eso es lo que pedimos. Vida. Rosa, vamos a ver qué te preguntan nuestros contertubios, ¿te parece? Muy bien. Perfecto. Ignacio. Hay, buenas noches, Rosa, una lección de vida muy poderosa, que es la lectura del libro de Francisco Luzón. Francisco Luzón fue una persona que revolucionó la banca española y que de repente tuvo esta oportunidad, porque para él fue una oportunidad de padecer la enfermedad que él estuvo contando en tiempo real y que luego fue producto primero de un libro apasionante que yo recomiendo, porque es una forma de encontrar un extra en el día a día de la vida, esos problemas que nos parecen importantes. Lees el libro de Luzón y quedan relegados a nada. Y luego una fundación, él decía que había que afrontar la enfermedad con una sonrisa, pero decía que prefería haber tenido cáncer a haber tenido ELA. ¿Esto es tan así? Sí, por supuestísimo. Yo digo lo mismo. Yo cuando a nosotros nos dieron el diagnóstico de mi hermano, de Jesús, cuando no lo sabíamos aún, yo decía por favor que sea cáncer, que no sea ELA. Claro, es que el cáncer, aparte que bueno, pues hay tratamientos, ¿no? Pero es que la ELA no, y la ELA es tan devastadora, no solo en el propio afectado, sino en el entorno, como le decía José Luis. La ELA es de las enfermedades, yo creo, y no es porque yo represente a ellos, ¿no? Sino que es que es tan cruel, tan... yo la llamo la maldita, la maléfica, porque destruye todo, todo. Está muy bien que te emocione, Rosa, ¿sabes por qué? Porque no has tomado distancia. Eso es bueno, ¿eh? Seguir sintiendo la enfermedad, más allá de tu hermano, de todos los casos que ves, me imagino, cada día, en primera persona. Eso te hace muy humana, Rosa. Patricia. Bueno, nada, primero mandar un saludo solidario a todas las personas que sufren de esta enfermedad y a sus cuidadores también, que tienen un papel muy importante. Y segundo, preguntarte, Rosa, ¿qué acciones son las primeras que piensan efectuar cuando esta ley por fin se apruebe y a cuántas personas calculan que le pueden mejorar la calidad de vida? Bueno, ¿qué acciones? Pues mira, en Castilla y León, yo hablo por Castilla y León, por la asociación de ELA, de Castilla y León, ya hemos tenido acciones. El año pasado tuvimos encuentros con servicios sociales de la Junta de Castilla y León, se llegó a un acuerdo económico, tenemos una dotación de 200.000 euros el primer año, primero era como un convenio y este año se ha formalizado como una subvención dentro de los presupuestos de Castilla y León con 250.000 euros. También se adaptó el programa Intecun, que es un programa para los enfermos de Castilla y León a nivel de paliativos, se adaptó a la ELA, entonces nosotros ya tenemos un pequeño avance dentro de la ley. ¿Qué se espera del gobierno? Pues se espera la dotación, la formación sobre todo, para que esa dotación y ese dinero y esos cuidados lleguen. Y bueno, darles vida, que no decidan morir. Sí. Te contaba, conocías perfectamente, entrevisté yo a Miguel, no sé si recuerdan ustedes. Miguel y Yoli. Yoli había muerto de ELA, había pedido la eutanasia, él estuvo aquí un mes después y bueno, no le quedaba más remedio, decidió morir porque no era vida. Entonces... Ella siempre lo dijo, cuando yo ya no pueda, voy a decidir. Y lo decidió así. Y es que no podemos permitir que se nos vayan así. Sí, sí. Una de las historias de amor más bonitas que he visto yo nunca, por cierto, de esa pareja. Preciosa. David. Rosa, en primer lugar, buenas noches. Mi solidaridad y admiración a todos los que formáis parte de este colectivo, porque es para admirar la capacidad de lucha que tenéis. Yo he hecho unos cálculos, 200 enfermos, 80.000 euros al año, sale como 16 millones de euros, más el agotamiento físico que tenéis cada día cuidando a estos enfermos de ELA. Yo no sé si Castilla y León, que siempre ha hecho gala de ser una comunidad autónoma que cuida los servicios sociales, sería interesante la creación de un centro de referencia a nivel nacional que pudiera acoger a los enfermos de ELA que hay, o por lo menos una parte, evidentemente, porque además del ahorro económico que supondría para las familias, también supondría acabar con ese agotamiento físico y moral que tenéis. Bueno, pues a ver, se están creando, en Madrid se ha creado el Zendal, que se ha habilitado una zona para afectados diurnos y luego sí que se prevé unos hospitales en distintas provincias, pero claro, yo también pienso que lo más importante es tenerle junto a ti, pero hay personas que no tienen familia, hay personas que tienen que decidir irse porque no tienen, o la poca que tienen no puede cuidarles. Entonces, claro que necesitamos centros especializados que puedan ir nuestros afectados y que no puedan mantenerse en casa, desde luego. Rosa, un guerrero jamás se rinde, decís en vuestro emblema. Y también decís, la ELA existe, conócela. Bueno, pues hoy hemos tratado de eso, que se conozca un poco más. Es verdad que ha cambiado mucho, tú lo has dicho antes. Afortunadamente, la ELA ya es una enfermedad muy conocida, los políticos se han dado cuenta, por fin, y esa ley, bueno, el jueves pasará un trámite parlamentario muy importante. Gracias por esta cuestión de prioridades. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos. Muy amables.